Ya repasamos el empate de Argentina como visitante frente a Venezuela. Vamos a ver el resto de los partidos que tuvieron lugar en la jornada de ayer correspondiente a esta octava fecha de las eliminatorias sudamericanas. Un partido que estuvo muy cerca de suspenderse por una fuerte tormenta en Uruguay donde el local finalmente jugó y goleó a Paraguay 4 a 0. Fue resultado final a los 18 minutos. Edinson Cavani iba a colocar el 1 a 0. Aquí estaba la habilitación de Luis Suárez y de esta forma entonces marcaba el primer tanto del partido. Aparecía Cebolla Jiménez, Cristian Jiménez, el hombre que milita en el fútbol argentino. A los 42 ponía el segundo tanto de este partido. La infracción dentro del área a Luis Suárez, que no te perdona. Y de esta manera hacía el gol desde el punto penal. El 3 a 0, fíjense el tiempo. 45 minutos de la primera etapa. Todavía no había terminado el primer tiempo y Uruguay goleaba a Paraguay. Que tras la salida de Ramón Ángel Díaz nunca volvió a hacerse fuerte. Este conjunto paraguayo ya bajo la dirección técnica de Arce. Pero que ayer no pudo hacer absolutamente nada frente a Uruguay. Que ya para cerrar el resultado aparecía la habilitación otra vez de Luis Suárez. Que guapeaba y se llevaba el balón contra todos los defensores. Fíjense el agua que se defendía del terreno de juego. Y de cabeza, Edmison Cavani ponía el 4 a 0 definitivo. Con que Uruguay vuelve a lo más alto de la tabla de posiciones. Brasil, que ganaba 1 a 0 a los dos minutos. Miranda atrás, el centro de Neymar. Desde el córner ponía el 1 a 0. Nada que hacer para el orquero colombiano que veía cómo ingresaba el balón. El tiro libre de James Rodríguez y aparecía Marquinhos en contra para poner la igualdad definitiva. En esa primera etapa, 36 minutos, el partido que estaba 1 a 1. Y después sí iba a aparecer el gran Neymar, el crack que tiene el Barcelona. Y sobre todo el fútbol brasileño. Para poner de esta forma el 2 a 1 definitivo. Brasil ahora tiene 15, está segundo con 15 también Argentina. Y con 13 Colombia. Hasta aquí los tres que hoy clasificarían el próximo mundial. Chile.